Me voy a ir por la puerta trasera y no vas a verme ya nunca. No más. Pero... No, no, no. Nosotros no. No sé. Nunca nos volveremos a ver. Pero es que... Tal vez será lo mejor. Tú comenzarás una familia y no necesitarás a un criminal malviviente. Lo que iba a decir en realidad es que no tenemos puerta trasera. Ya entendí, entonces me voy por la de enfrente. Bien.